El siguiente tema es un poco más organizativo, quizá un poco más teórico, pero creo que es muy importante. No han cambiado los conflictos de interés. Todas estas reparaciones para la patología compleja de la horta con estas creativas alternativas endovasculares o incluso híbridas no es precisamente lo más importante. No es lo más importante porque existen una serie de elementos hasta llegar a este punto y que sea eficaz y duradero que van a ser de mayor o incluso de igual o mayor importancia que el llegar a este tipo de resultados. Esos son los seis puntos que para nosotros en nuestra unidad de horta contamos como cruciales sobre los que no podemos obviar ninguno de ellos. La selección del paciente es fundamental, al igual que el planning que ya ha sido mencionado por el ponente anterior. El procedimiento evidentemente, el procedimiento bien efectuado, todo el cuidado perioperatorio que envuelve a muchísimos otros elementos y otras muchas personas que no precisamente el equipo quirúrgico, al igual que las recomendaciones al alta, insistir en el tratamiento, por ejemplo, antiagregante en el postoperatorio y por supuesto el seguimiento para poder detectar complicaciones antes de que estas complicaciones sean irreversibles. Vayamos una por una. La selección del paciente en nuestra unidad de aorta, que se podría llamar también Aortic Team, que se reúne semanalmente para discutir todos y cada uno de los pacientes con patología aórtica, desde la raíz aórtica hasta las ilíacas, comprende una serie de profesionales que tiene a la izquierda y como pueden ver, además del cirujano vascular, quien coordina estas sesiones y quien coordina también el Aortic Team, compromete a otro tipo de elementos como, por ejemplo, el gerontolista. Es el que nos va a decidir la fragilidad del paciente. Hay pacientes que son sumamente frágiles que inclusive no pueden ser sometidos a cirugía endovascular. Y también nos permite categorizar y seleccionar pacientes a la hora de invertir, porque estos procedimientos no son especialmente baratos. Hay que intentar priorizar y seleccionar pacientes que realmente se beneficien de este tipo de técnicas complejas. Estamos hablando de técnicas complejas, no técnicas estándar. Evidentemente comprende también pacientes, digo, profesionales que están envueltos en nuestra UCI y también nuestra enfermera que se encarga del seguimiento por teléfono de los pacientes de forma constante. Referente al planning, ya se ha insistido aquí, el planning es fundamental. El fallar en el plan significa también fallar en el procedimiento y es muy importante planificar cada uno de los pacientes desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista, digamos, semiológico. Es decir, una buena evaluación cardiológica, respiratoria, renal, una evaluación también de fragilidad en general y obtener el consentimiento informado. Pero no solamente que firmen el consentimiento, sino que hay que explicar las complicaciones. Especialmente cuando hablamos de patología de la orta compleja, hay una complicación que si no se advierte de forma vehemente antes de la intervención, si esta se presenta después, es muy difícil de justificar y acaban muchas veces en los juzgados, debando de la paraplegia. La paraplegia hay que advertirla siempre a todos los pacientes sometidos a cirugía compleja de la orta. Y así se evitarán algún tipo de problemas que pueden ser eternos en los juzgados. Todo lo demás, morfología de la orta, está perfectamente estipificado por diferentes tipos de elementos o softwares que nos permiten, bien sea el Aquarius, bien sea el que el Endo 6, el que sea, los Irix, es igual. Pero todo además es importante, pero no olviden tampoco los otros elementos previos. El procedimiento, ¿qué decirles? Pues el procedimiento, evidentemente, envuelve muchísimos profesionales, incluso en los grandes procedimientos utilizamos neurofisiólogos que nos permiten monitorizar los potenciales evocados para prever paraplegia de nuevo o cualquier tipo de elemento, como puede ser la isquemia de las áreas inferiores y poder modificar durante el procedimiento algún tipo de gesto que permita bajar el riesgo de paraplegia o el riesgo de isquemia de extremidades cuando los procedimientos son muy prolongados con accesos en ambas zonas ilíacas o iliofemorales. En el caso del procedimiento perioperatorio, durante el proceso perioperatorio, entre todas ellas, lo más preocupante para nuestra, digamos, unidad de aorta es la neuroprotección. Y es muy importante estar atentos si se presenta un déficit de médula espinal, un déficit de paraplegia o paraparesia, y ante la sospecha de la misma hay que actuar. Lo primero que hay que hacer es aumentar la presión sistémica del paciente, aumentar la presión media del paciente, y si está con drenaje peridural o drenaje dural, empezar a drenar este líquido cefalo-requidio para bajar las presiones a nivel de este líquido cefalo-requidio. Si esto se mejora, estamos luego revirtiendo el caso de paraplegia, pero si no mejora, posiblemente estamos delante de un efecto de una hematoma peridural o una hematoma dural, consecuencia incluso de la propia punción espinal para prevenir problemas de tipo neurológico. Por lo tanto, es aconsejable utilizar una resonancia magnética urgente. Si existe hematoma, hay que realizar con los compañeros de neurocirugía en la láminectomía para descomprimir la médula espinal. En el caso de que no exista ningún efecto que sea relacionado con hematoma, hay que mantener el drenaje dural o drenaje de la clácula-requidio, mantener las presiones elevadas, tener los niveles de hemoglobina por encima de 10 y controlar la presión venosa central por debajo de 10. Al dar de alta al paciente, hay que insistir en la hidratación de los mismos, es posible que tengamos una paraplegia que sea retardada, que sea al cabo de una semana, al cabo de días, que se haya coincidido con un episodio de gastroenteritis o diarrea y el paciente llega paraplégico a la sala de urgencias. Con solo emitir o con solo administrar suero, es posible que esta paraplegia sea reversible, pero lo mejor es prevenirlo, por lo tanto, insistir en la hidratación de los pacientes. Hay que retirar al menos la mitad de las drogas anti-hipertensivas que lleve el paciente, sino todas las drogas anti-hipertensivas y mantener una hipertensión que sea alegre, que sea tolerable. El controlarse la presión arterial, evidentemente, la aplicación de doble anti-hipertensión, nosotros la mantenemos durante seis meses y, evidentemente, mantener contacto con el teléfono directo con nuestra enfermera de post-alta. El seguimiento viene estándar para todo el mundo, al mes, al año y de forma anual, para poder detectar posibles complicaciones de forma precoz y actuar sobre ello. Por lo tanto, la cirugía compleja de la aorta endovascular es algo más que el simple procedimiento, comprende una serie de elementos que han sido ya bien explicados y desde la selección del paciente, que comprende muchos profesionales, el planning y el workup, tanto anatómico como también clínico, el procedimiento en sí mismo, el cuidado posoperatorio o perioperatorio, los elementos a nivel del alta, recomendaciones claras y el seguimiento que ha de ser obligatorio. Y todo esto, como decíamos, se resume a la palabra que es trabajar en equipo, formar Aortic Team para abordar este tipo de problemas o este tipo de cirugía aórtica compleja. Sin más, muchas gracias. Hasta la próxima.